Hola, soy Goku y quiero invitarte a vivir grandes aventuras junto a los guerreros más poderosos del universo. Vendrán los más fuertes. ¡Ese niño tiene un poder sorprendente! Hay algo que viene volando hacia acá. ¿Están listos? No te pierdas Dragon Ball Z o lunes a jueves por Azteca 7. Será divertido.